Bienvenidos, muchas gracias y buenos días, bienvenidos a San Fernando, a la venta de Vargas, Miguel Ángel, para nosotros, en nombre del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de la Ciudad, para Ana como Delegada de Servicios Sociales, para mí como primer teniente alcaldesa, es un placer tenerte aquí. Y te tenemos gracias también a la Asociación, Yolanda nos acompaña, a la Asociación de Diabetes de San Fernando, y a diversos miembros, personas, por supuesto Lolo, gracias como siempre por tu hospitalidad, por facilitarle a Miguel Ángel, a la Asociación y a esta causa solidaria, a esta justa causa solidaria, ofrecerle tu casa para acogerlo en este trayecto, en este viaje, en este camino que tiene a lo largo de toda Andalucía, desde Vera y que termina en Portugal, creo, como digo, concienciando y reivindicando una causa que para nosotros es justa y necesaria. Un camino, un viaje que realiza con sus dos galgas, ¿verdad?, con Kenia y con Leia, Leia que en paz descanse la pobre mía, la Carrie Fisher, pero bueno, tu causa, como te decimos, es absolutamente compartida por nosotros, aquí tienes nuestro calor, nuestro apoyo, siempre, por supuesto, animado por la Asociación de San Fernando, por Yolanda, por toda suerte, la diabetes es una enfermedad que, precisamente, además, con el paso de los años está aumentando, afecta cada vez a mayor número de personas, en sus distintas tipologías, a niños, a mayores, y bueno, tú que eres un deportista nato, que es un hombre con salud, pues hace, precisamente, vendes también y conciencias la necesidad de apostar por el cumplimiento del plan integral de la diabetes, recientemente aprobado y, por supuesto, por esos hábitos de vida saludables y, bueno, y toda esta labor de concienciación justa y solidaria que realizas. Así que, Miguel Ángel, yo te voy a ceder la palabra, agradecerte en nombre de la ciudad, que pases por la isla, que también a todos los isleños que nos están viendo, pues tu mensaje les llegue, ¿no?, que ahora lo vas a exponer, y yo sé que Yolanda después, pues también tenía detalles por el que intervenir. Así que, Miguel Ángel, tú ya tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Miguel Ángel, vengo andando desde Vera y voy hacia Portugal. Vengo recriminando un poquito, pues que, bueno, que se cumpla el plan integral de diabetes, que es un plan que se aprobó hace ya un año y medio, más o menos, pero que, por lo que sea, está ahí guardado en un cajón. Bueno, pienso que es algo que mejoraría en un 300% la vida de los diabéticos. Ya no solo vengo reivindicando unos hábitos de vida más saludables, que haya menos maltrato animal, que también de camino de paso quiero meterlo, por consecuencia de mis niñas, pero, bueno, yo quiero sobre todo eso, recriminar y reivindicar el cumplimiento del plan integral de la diabetes. Agradeceros a todos, a todos los que estáis aquí, a tu hospitalidad, muchísimas gracias, al recibimiento que me habéis dado y que me están dando en todas las ciudades. Y pienso que lo que yo estoy reivindicando no es ni más ni menos que la gente un poco de sanidad. O sea, que no estoy reivindicando ni dinero ni nada por el estilo. Lo único que estoy reivindicando es que la gente diabética tenga unas mejores condiciones de vida. Que pienso que un tío se tenga que tirar a la carretera 800 kilómetros andando con dos perras y una mochila para que las condiciones de vida de la gente mejoren. Pienso que a lo mejor el loco es el que está más cuerdo, de todo. Pero, bueno, creo que esto ya es cuestiones más políticas, cuestiones más, y creo que hay que pelear hasta que se consiga y luchar, 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 hasta que este plan entre en vigor y todos los diabéticos de Andalucía tengan unas mejores condiciones de vida. Que yo creo que ya va tocando. Es lo que, como hemos dicho antes, por ejemplo, como la camiseta o el Logan de la Ruta. Hoy toca ser feliz porque yo creo que la gente que tiene una enfermedad como la diabetes, un día y otro y otro y otro, su felicidad se termina minando. Y yo creo que necesitan ser felices, lo mismo que podemos ser cualquiera, remando contra quien sea, peleando contra quien sea y a galopar hasta que pensamos. No, pienso que es el mensaje que tengo que dar. No, no. Que yo sepa no, que yo sepa no. A no ser que debute ahora, que yo sepa no. Yo empiezo esto por las hijas de unos amigos míos. Las hijas de unos amigos míos son mellizas, ellas son diabéticas, ellas debutan con tres años, actualmente tienen once o así. Yo las veo a ellas cada día, bueno, a ellas no, a sus padres, cada día. Cómo van cada día con más ojeras, el tema de los controles, cada día más preocupados, cada día más. Y yo no tengo dinero para ayudarle, ni tampoco soy nadie, como para llamar a la puerta de la Junta de Andalucía. Pero si hace falta que ande 800 kilómetros, o que reme, o que nade, o lo que sea, pues vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Lo que haga falta, con tal de mejorar un poquito la vida, ya no solo ella, sino de todos los diabéticos de Andalucía y de todo el que tenga cualquier tipo de enfermedad. Pienso que todo el mundo merece ser feliz, hoy, mañana, pasado y todos los días de su vida. Pienso. Yolanda. Bueno, pues sí, yo desde aquí de San Fernando, deciros algo que no se ve, que estamos ahí en un grupo de WhatsApp, todas las asociaciones de San Fernando y distintos grupos y demás. Y Miguel ha conseguido algo que quizás las asociaciones, por su cuenta, no hemos podido alcanzar, ¿no? Porque es verdad que él es nuestro motor, él está siendo el instrumento, gracias a él, distintas asociaciones, y más aquí en San Fernando, que estamos desde tan poquito tiempo en vida, pues no nos ha dado tiempo todavía de conocer todas las asociaciones andaluzas, si por teléfonos, si por Facebook, si por redes sociales y demás, pero la unión que está consiguiendo Miguel es algo muy importante para nosotros, porque estamos ahí todos con él, todos apoyando, todos volcándonos, porque gracias a él se nos está escuchando, y ya no simplemente, ¿no?, como decimos nosotros, que vamos a por ello, vamos a porque este plan realmente se cumpla, porque es que lo necesitamos, pero ya hemos conseguido algo muy, muy, muy importante, que es más unión entre nosotros, más unión entre nosotros y a la vez, pues la educación diabetológica, porque gracias a Miguel se está hablando más de la diabetes, estamos más unidos y estamos lanzando a la sociedad de lo que es la realidad de esta enfermedad, que es verdad que es silenciosa, que es muy cruel, y yo desde aquí vamos a agradecerte, y te lo tengo que dar así con la cámara, el besazo que te haya dado unos cuantos, porque agradecido, la verdad que, bueno, los que vivimos con diabetes, yo le digo a él que no hay dinero en el mundo que pague esto, pero realmente no tan solo las personas que estamos viviendo con diabetes, sino tanta gente, ¿no?, que hay ahí, que tenemos que ayudar y tenemos que alertar, de decirle, oye, que igual tú estás caminando y no lo sabes, que estás con diabetes, ¿verdad? Claro que sí. Así que, a por todas. A por todas y hasta que lo consigamos, y hasta que lo consigamos. Que él, todas las mañanas, esto es para verlo en el WhatsApp, él transmite una energía, bueno, ya lo estáis viendo, transmite una energía, ¡vamos, vamos! Y bueno, desde aquí queremos tener un detallito, es un detallito pequeño, pero queremos hacerte entrega desde la asociación. No quiero despedirme sin agradecer a Lolo y agradeceros a todos, a todos, porque realmente nosotros desde Unidos por la Diabetes nos sentimos muy satisfechos con la respuesta de los cargos políticos y de las personas que tenemos alrededor, y de este recibimiento y, bueno, y de todo vuestro apoyo. A todos, la alcaldesa no ha podido estar aquí, me comentó que estaba en Madrid, pero, bueno, se une a nosotros sin duda. Entonces te vamos a hacer entrega de una cosita, que, bueno, Fran me ha recomendado que una cosita lo guardemos para después. Lo vamos a enseñar, porque no queda muy bien. Enséñala, enséñala. Pero yo digo una cosa, me lo tengo que decir. Es que Miguel es monito de gimnasio. Y Miguel, le va el rollito este, yo creo que me va a mí también. Es verdad que a veces hay que sacar la sonrisa. Está claro. Entonces, si nos tenemos que poner una peluca, o nos tenemos que disfrazar, Miguel se disfraza. Está claro. Y yo no puedo dejar que se marche a Cádiz sin ponerme algo con él. Venga. Ay, no, ábrelo tú. Voy a abrir yo el todo. Es la sudadera de la asociación. Y un peluco oiga, ¿eh? Es la cañaba, ¿eh? Es la cañaba, chiquito, chiquito. Nuestra camiseta, nuestra sudadera. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y la peluca que no la ponemos ahora mismo. Después, después. Bueno, si él se la quiere poner, yo. No, 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 no. Esa ya la que me hiciera. Sí, mira. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Yo. Muchísimas gracias. Y la peluca que me encanta. Han estado en el veterinario para las turras, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, Javier, se hace el encuentro mundial, ¿no, Miguel? Todos los años hay un encuentro a nivel mundial que se llama Diabetes Specialist Day. Y, bueno, ahí se habla de todo el tipo de adelantos que ha habido, de todo el tipo de cosas que se ha hecho a favor de la diabetes, bien sea de temas de medicamentos o bien sea de lo que sea. Entonces, bueno, ayer me llegó una invitación para ser ponente el año que viene en ese evento y poder hablar de esta ruta, poder... para enfocarlo un poco desde el punto de vista de un no diabético y también, pues, para ver ya el tema de la ruta, para saber si la Junta ha hecho un poquito de caso o no ha hecho caso y, bueno, y desde ahí, pues, hacer todavía más ruido y meter todavía un poquito más el dedo en la llaga y conseguir que este plan integral, pues, siga para adelante. Que esperemos que salga antes, pero que si no, pues, a darle, a darle, a darle y, como yo le digo a ella todos los días, vamos que nos vamos, que esto tiene que salir sí o sí. Para ello viene a Madrid. Muy bien. Vale. Estupendo, gracias. 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 Gracias.